El proceso de animación de la película se desarrolló entre dos países, entre Argentina y España y hay, digamos, distintos grupos de trabajo para la animación. Dibujantes, propiamente dicho, sobre papel, estuvieron en Argentina y eran unos seis y luego animadores 3D en España eran aproximadamente veinte. Por supuesto hablamos de dibujantes, animadores, pero en este caso en la sectoría, en este caso, donde se ha hecho todo el tema 3D, pues se suele trabajar en torno a sesenta, setenta personas. Creo que luego se van pasando diferentes trabajos de unos y otros. Asimismo, digamos, el proceso de animación en estas películas se completa después con el proceso de composición de la imagen digital con la imagen real y ahí pasa lo mismo, digamos, en Argentina el grupo de trabajo global de postproducción termina siendo unas cincuenta personas. Quiere decir que, más o menos, entre Argentina y España eran unas cincuenta personas trabajando en la animación. Yo creo que la... No depende tanto de... Para mí, digamos, como director lo que me importa es que el personaje se pueda expresar y emocionar. No sé si es tanto lo que aporta técnicamente cuanto que da otras herramientas como para que el personaje pueda expresarse mejor. En sí, digamos, en la animación tradicional, al tener que respetar el modelo, el dibujo, lleva mucho trabajo. En la animación 3D, al tener el modelo resuelto, permite dedicarle más tiempo justamente a estas expresiones de los personajes. De todos modos, tengo que decirte que el recorrido que hemos hecho en la factoría Oren, en Santiago, que actualmente ya con cinco gollas en nuestra ver, y desde aquel Gumer que iniciamos en su día, pasando por el Cifo, o Don Quixote, o Nocturna, en fin, todo ese recorrido que se ha hecho, evidentemente una clave importantísima ha estado, una clave tecnológica, pero sobre todo en algunos softwares que nos han permitido rebajar los tiempos, aumentar la calidad, que hubo softwares muy importantes que se han hecho aportaciones, o sea, en lo que ha sido, y más de más, y en este caso, nunca mejor empleado que en el tema clave de la animación que ha sido fundamental. Por supuesto, lo que dice Charles, es verdad, es decir, que todo esto ha de servir la tecnología al servicio de la creatividad y de conseguir que finalmente funcione, porque si no funcione, es decir, que técnicamente algo que llegue y que se sienta y que funcione, que no es tecnológico, pero sí que sería imposible si no. Nace la primera película, como sabéis, Ratoncito, Ratoncito Pérez, el primero, que lo hemos pedido prácticamente en todo el mundo, y ha sido un éxito importante, sobre todo en Argentina, México, España, bueno, pero ha sido un gran éxito de traque ya también, y de ahí viene el 2, y esperemos que detrás del 2 nos venga el 3, y es más, estamos preparando también una serie de animación, y bueno, toda una franquicia en torno al personaje del que nos sentimos muy orgullosos. Cuento un poco, digamos, cómo comenzó esto, como el proceso de, digamos, la película formada en Argentina, y el proceso de animación también comenzó en Argentina, es como vos decís, empezamos a la americana grabando las voces de todos los personajes, teniendo el guión escrito en papel, grabamos las voces de todos los personajes, y sobre las voces de los personajes es que se animó. Luego, terminada la animación, los actores argentinos volvieron a grabar aquellas partes que necesitaban algún retoque, finalizada la versión argentina, se envía a España, y los actores españoles doblan ya encima de la animación terminada. Ese fue el proceso de esta película. Y en un punto es más difícil mezclar con personajes reales, porque en esta película pasa que nosotros nos pasamos 9 semanas filmando, y el protagonista de la película, el que lleva el nombre de la película, no está en el set. Eso es muy raro. O sea, es como filmar una película James Bond, y James Bond no está. Pero no está en todo el rodaje, no está nunca. Y aparece recién, tres meses después, de a poquito, en un proceso muy lento de animación que tarda 9 meses. Entonces eso es raro. Había escenas donde los personajes reales hablaban entre ellos, pero también están esas otras escenas, sobre todo lo que tuvo que padecer Manuel, en las que el personaje humano le habla a la nada. O sea, como Pérez es 3D y después se aplica en postproducción, en el lugar de Pérez no hay nada. Entonces Manuel tuvo que amenazar al aire. O en la escena final donde el personaje de Manuel es atacado en una terraza por cientos de ratones, en el rodaje estaba Manuel solo. Teniéndole miedo a algo que no veía, tratando de sacarse del cuerpo algo que no tenía, amenazando a un ratón que no estaba, tratando de tirar algo así a otro ratón que no estaba. Y todos lo veían a Manuel y pensaban que estaba loco. Y me miraban a mí y me confesaron hace dos semanas que cuando filmamos esa escena no sabían cómo iba a quedar. ¿Por qué era muy raro filmarla? Era muy raro saber que en esa escena iba a haber 100 personajes en los cuales solo había uno. Entonces eso lo hace un poco más difícil. En las películas que son todas en vivo, que son todas de animación, vos tenés en cada escena a todos los personajes que intervienen a la vez. Acá es difícil eso, ¿no? Tenés un diálogo en el cual solo está uno de los personajes. Y las réplicas, los actores, eso lo saben muy bien, digamos, cuando montan una escena a los actores se retroalimentan mutuamente, digamos. Ellos pueden hablarle a un personaje y como ese personaje les conteste, hacen que ellos también monten su actuación sobre eso. Acá Manuel tuvo que hacer un trabajo de loco que es hablarle a un ayudante de dirección que le contestaba los textos leyéndolos del guión sin la intención que le podía dar un actor. Entonces eso también es difícil para mí como director, pero también es muy difícil para los actores. Ahí había momentos graciosos, para que os hagáis una idea del trabajo de los que tienen que hacer los dibujos luego, ya por ejemplo eso. Pues ahora tú sacas a Pérez de la jaula y lo amenazas con llevarlo a la trituradora. Entonces tú has de tener cuidado por una parte de meter la mano en una jaula, porque no hay nada. Bueno, hablarle algo donde te dicen que va a estar Pérez tampoco es tan complicado. Tú vienes aquí y ya está. Y bueno, lo bonito es que cuando se termina de verdad eso, vienen los que se encargan, dos chicos que andan por ahí, nunca hablan contigo, no tienen nada que ver contigo, están en uno de los muñecos y vienen con una bola mate y la dan donde tú has estado. Y sueltan un poco de película. Ahí se supone que va a estar Pérez. Y luego ponen otra bola cromada, metálica, cromada, para que le dé la luz. Y entonces después, en Santiago de Compostela, o no sé dónde, o en Santiago de Compostela, saben que ese Pérez le ha de incidir la luz allí, como me está incidiendo a mí, y eso lo hace con una bola cromada. Eso es así. Pero luego, por ejemplo, ya ganaba Pérez, lo sacaba así, me decían, ten cuidado de sacarlo así de la jaula, porque después tendríamos que darle un golpe con la cabeza cuando, si tú lo sacas así, eso es más complicado. Yo lo saco así, luego saldría un ratón así. Y, por ejemplo, yo lo cogía así a veces, y me decían, pues si cierras la mano, nos haces un favor, porque no tendríamos que pintar, dibujar el ratón entre tus dedos. Entonces así, saldría una cabeza, unos pies y unos rabos y acaso tal. Entonces, este tipo de cosas. Pues claro, te das cuenta que hay gente que está en la película, gente que está trabajando para el dibujo, gente que está trabajando desde Buenos Aires para Santiago. Pero el ratón Pérez debió de hacer como 40 viajes través del Atlántico, y tú ibas de Santiago de Compostera, los dibujos. Aquí, los señores lo mandaban para allá otra vez. Ahora que la cola se le mueva así. Entonces llegaba Santiago y la cola movía un poquito más arriba, pues ellos tienen que aportar a la película. Es curioso. Y una cosa que yo descubrí que no sabía, yo creía que los dibujos se movían, por ejemplo, entre tabiques, ¿no? Entre decorados que eran como miniaturas, y que una minicámara los iba haciendo. Pues realmente lo hacéis al revés, ¿no? Como dos a uno. O sea, si haces un decorado para luego meter la cámara, donde va a correr el ratón Pérez, que es pequeñito, en cambio ellos construyen el decorado el doble de grande de nuestra vida real. Porque por ahí es... O sea, si nosotros tenemos un tabique así de ancho, ellos los construyen así, y yo creía que eran maquetitas, yo creo que es en las pelis, y no, es al contrario, es gigante, ¿no? Con lo cual tiene su, supongo, su salvajudo, su dificultad, y escalo, y proceso, me imagino, y...